Bueno bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos amigos y amigas, día número 3, revisando todos los juegos que se vinieron a Ronin con el Ronin Forge Hoy tenemos Pixel Heroes Adventure, este es un universo, un ecosistema que se forma con dos juegos Uno es el de Telegram y otro no salió todavía pero uno ya se puede pre-registrar El de Telegram se llama Tap Adventure y el de el juego principal que es un MMORPG que ahora vamos a ver este trailer se llama Pixel Heroes Adventures Vamos a mirar el trailer, rapidito Y ahora les voy a mostrar lo que estuve averiguando un poco, como es el loop del minijuego de Telegram Recuerden amigos que ninguno de estos videos es patrocinado, yo simplemente les vengo a traer la data que aprendo de lo que se está jugando a Ronin Y que me parece valioso por lo menos entender que está pasando, como funciona o como son los mecanismos básicos por si te interesa participar Si no te interesa no hace falta que participes Pero bueno, en el caso del Tap Adventure, si te interesa te voy a dejar el enlace en la descripción para que puedas descargarlo En verdad no se descarga, es un enlace para el chat de Telegram y desde ahí adentro se juega Igual que el Lumina Hunt que hicimos ayer y el Kuroro Ranch que hicimos anteayer Hay mucha parte de la comunidad jugando Y de hecho, si tenés ganas de que arme una sección del Discord con un rol específico y unos canales en específico Para toda esta movida y todo lo que está pasando con los juegos de Telegram Me lo puedes dejar en los comentarios Y en nuestro Discord vamos a crear una sección exclusivamente para eso Por si querés pedir ayuda, querés preguntar algo o lo que sea O simplemente conectar con gente que está más o menos participando por lo mismo Te lo voy a dejar por ahí Bueno, cosas a tener en cuenta Lo primero es que este juego tuvo un Play to Airdrop Que arrancó el 11 de septiembre Que se terminó hace unos días y que era para juntar puntos jugando el Tap Adventure Que eso ya se terminó Ahora lo que sí se puede hacer todavía es desde la página Esta que se llama dap.pixelheroes.io Que igual se la voy a dejar en la descripción Te logueas con, creo que es con Google o con Apple Y ahí te deja linkear tu Telegram, tu Twitter, tu Discord y una Running Wallet Y todos los días por meterte en donde dice Play to Mint Vas a poder mintear unos fragmentos Que de hecho no sé por qué no los tengo acá Debería tenerlos Acá está Todos los días te va a dejar a vos claimar un fragmento Que después se va a usar para abrir unos cofres Creo que hay algunos cofres gratis Y otros cofres que son NFTs que no sé dónde se consigue Pero no importa Simplemente puedes claimar los fragmentos gratis y ya está Además por seguirlo en Twitter, unirte a Discord, linkear tu Running Wallet Etcétera Puedes ganar fragmentos también, ok Entonces esto es lo del juego principal Esta es la página para el pre-registro Porque de hecho si venís a donde dice pre-registro Está el video que vimos recién Y podés dejar tu email acá Y te van a regalar una unidad exclusiva Por haberte anotado en el pre-registro Yo todavía no me anoté pero me voy a anotar, ok Bien, eso es con respecto a el juego principal Que todavía no salió y que uno se puede ir pre-registrando, ok Que supuestamente sale cerca de Octubre, ¿por qué? Porque acá está el roadmap, ¿sí? De Pixel Heroes Está el roadmap, si te interesa Acá dice que el 24 se tomó la snapshot para lo del Play to Airdrop Que ya nos lo perdimos porque creo que se anunció en Running Por esta fecha más o menos En unos días, bueno, se termina un evento de facciones Arranca la temporada 2 En dos días, o sea, vas a estar viendo esto el 28 El 30 arranca la temporada 2 Y vas a poder incluso ganar fragmentos de las llaves Las que estamos creando daily adentro del Tap Adventure Que es lo que vamos a ver ahora al final, ¿sí? Recuerden que abajo tienen las timestamps Por si quieren ir directamente a la parte que ustedes quieran del video Bueno, nada, hay más info acá del coso Acá dice que el 22 de Octubre supuestamente está la beta cerrada El Close Beta Testing de el Pixel Heroes Adventure O sea, el juego este por el que nos estamos registrando Sale en menos de un mes Supuestamente Digo, esto es beta Habrá que ver si se consigue Si no, digo, cada uno verá si le interesa participar De vuelta Yo simplemente les mastico la comida Y se los traigo lo que voy aprendiendo De lo que se mudó a Running, ¿ok? Porque para mí Running es el filtro de A qué le presto atención y a qué no Por ahora No significa que todo lo que esté afuera de Running sea una mierda Pero sí significa que Running para mí es un filtro Que me ayuda a limpiar la basura Para no perder tiempo en cosas que Me parece que quizás no valen tanto la pena Bueno, entonces Una vez que vimos todo esto Vamos a pasar a Tap Adventure, ¿ok? Que es el juego este De Telegram, ¿ok? Y es bastante simple Es super mega archi Simplemente, lo voy a explicar rápido y fácil, ¿sí? Lo primero es lo siguiente Nosotros vamos a tener estas unidades Que se llaman Toys, ¿ok? Que estas unidades, ¿cómo se consiguen? Muy fácil En la parte de acá que vas a tener todo Siempre que tengas puntitos Te va a hacer venir a esta sección que se llama Gacha En el Gacha Vos vas a tener que gastar estas monedas Que son una T, no sé cómo se llaman Y vas a Por ejemplo, yo tengo 49k Y acá voy a gastar 47k Vamos a abrir uno Y lo que voy a hacer es Voy a sacar una unidad, ¿ok? Acá le pego dos veces Pumba Y saco una unidad épica, ¿ok? Saqué un guachín Que me dice el daño que tiene Daño por segundo Bueno, y estadísticas Que no te voy a decir que son, ¿ok? Ahora Para mirar las probabilidades Uno tiene que venir acá Y vas a ver que el nivel 1 del Gacha Te da 80% de raro 16% de épico 3% de legendario Y 1% de épico, ¿ok? Con esto vamos a conseguir unidades Esas unidades nos van a dar Daño por tap Y daño automático ¿Cómo se ve eso? En la parte de home Fíjense que yo acá tengo Tap damage Que es el daño que yo voy a hacer Por cada 5 de energía que gaste Y tengo el auto daño El daño automático por hora Que yo si me voy a FK Y vuelvo en una hora Hice 44k de daño ¿Por qué? Porque estos bichitos Yo ahora estoy en el stage 22 Si vos arrancas en stage 1 Después vas a stage 2 Es decir, vas avanzando en etapas Estos bichitos Te van tirando La monedita esta Y además vos tenés que matarlos Si vos querés matarlos de una Cliqueás el botón este Pum Limpiás el stage Y te comiste todo el daño Que necesitas hacer Por 5 de energía O sea No se puede ver el daño que falta Pero bueno También yo puedo elegir El equipo que está acá arribita Por si quiero que tengan El mejor daño El mejor tap damage ¿Ok? Y acá es donde yo puedo Cambiar mis unidades Si yo tengo 3 míticas arriba Después tengo 2 legendarias Tengo un montón de épicas Y tengo también un montón de raras Particularmente a mi no me interesa cambiar ¿Por qué? Porque tengo las 3 míticas Que de hecho no tengo las 3 míticas Para Ahora si Ahí están los 3 míticos peleando Perfecto 92 de daño Entonces Fíjense que yo tengo 36.000 de energía ¿Por qué? Porque canjeé muchas misiones Por energía que se las voy a mostrar ahora ¿Ok? Entonces Yo lo que hago es voy a ir limpiando Limpiando las stages Limpiando las stages Limpiando las stages Me voy a ir gastando la energía Y hay varias formas de recuperar energía Primero se recarga de forma pasiva Cuando yo no tengo Yo acá acumulé mucho para el video Justamente Me hice muchísimas misiones Y las acumulé todas Para mostrarles como es ¿Ok? Entonces vamos a limpiar muchos bichos ¿Si? Uno se va a quedar sin energía antes También tenés un daily check-in Que te va dando las moneditas Para hacer el gacha ¿Ok? Fíjense que acá yo ya me quedé sin energía Y me va dando energía por segundo Vamos a seguir limpiando igual Vamos limpiando los stages Hasta que me quede sin energía Y les voy a mostrar las opciones que hay Bien, yo creo que acá en el próximo Ya no lo voy a llegar a matar Ah, si llegué, mirá Mientras mejores sean tus unidades Más vas a pegar Por lo tanto siempre te conviene Mejorar las unidades antes de pelear Yo ahora no hice eso Pero te voy a mostrar como se hace En Energy Boost Vas a poder claimar Si desbloqueas Seguirlos No sé si en Tele O en Twitter Acá te van a aparecer dos opciones Se desbloquea fácil con redes sociales Todos los días tenés 5 busteos de energía Que cada mínimo de media hora podés usarlos Si que te dan 10.000 puntos O... Si, 10.000 puntos te dan A ver Si, 10.000 Fíjense que acá arrancó un contador de media hora Decir yo tengo que esperar media hora Para volver a usarlo Y esto se resetea todos los días Ok, entonces esos son 50.000 de energía todos los días Que me da el juego Para ir avanzando Ok Ahora Entonces una vez que yo me quedé sin energía Vamos a venir a gastar los puntos Para el gacha Si, de hecho voy a subir a nivel 2 Para que veamos la diferencia En las estadísticas Uno de los chicos en el stream Me mostró como es Tener el gacha en nivel 3 Pero bueno Lo voy a subir simplemente A nivel 2 Para ver como es Si es que hay alguna animación o algo También Esto es el PvE Ok, después hay una sección PvP Que es jugar contra otros Que ahora lo vamos a ver también Bien, vamos a terminar de meter Las últimas 8 que faltan A ver si sale alguna mítica La verdad creo que tuve suerte Sacando 3 míticas Porque piense que el porcentaje de míticas Es de 1% No sé si ya arrancás con una mítica Quizás arrancás con una mítica ya No estoy seguro Recuerden que esto Yo lo estoy usando desde el navegador Ustedes De hecho me acabo de dar cuenta Que se ve un poquito buggedito Yo lo estoy usando del navegador Ustedes pueden hacerlo desde el celu Es más cómodo Si les interesa Bien, nos faltan 2 Y vamos a ver el último Bien, subimos al gacha nivel 2 Y vamos a ver que ahora Las chances Bueno, se fueron de raras Un poco para abajo Un 10% acá Un 6% acá Y un 2% acá O sea, un 0 con 10 quise decir Y se sacó de arriba Entonces va a ir avanzando Entonces cuando vengamos a esta sección Que es donde están nuestros toys Nuestros guachincitos Vamos a ver que se acomodan Y tienen estadísticas Fíjense que dice Stage stats y PvP stats En stage stats Tenés daño por energía Y daño pasivo Fíjense que lo mítico Da 1440 Lo legendario 1080 Y lo épico da 720 Pero yo acá tengo algunos épicos Que dan 2160 ¿Por qué? Porque los mejoré Cuando vos se te repiten las unidades Vos podés venir y gradearlos Si yo junto dos de estas Paso de 720 A 2160 De daño pasivo Duplico el daño por tap Y mis estadísticas de PvP suben Perfecto Acá tengo un muchacho en el chat Que me dice que las estadísticas Están nivel 5 del gacha Y lo raro Bajó solamente a 79.28 Es decir, no cambia casi nada Bien, vamos a mejorar todo esto Fíjense que yo voy mejorando Todo mi daño pasivo Entonces yo cuando me vaya a FK Al final lo que va a estar pasando Cuando yo cierre el juego Me vaya Es que voy a volver Y le voy a hacer daño A los stages Que los voy a pasar Normal, digamos O sea, no solamente recupero energía Sino que además Voy haciendo daño Mientras que no estoy Entonces vuelvo Cada cierto tiempo Y voy aprovechando Los puntos que farmé Para abrir el gacha Para mejorar las unidades Y volverme más fuerte ¿Sí? Bueno, vamos a Hacer esto rapidito La verdad es que Lo que sube el daño pasivo Es muy fuerte Mejorar las unidades Creo que es casi obligatorio hacerlo O sea No tiene sentido no hacerlo A ver si nos queda algo Sí, nos queda muy poquito igual Y ya vamos a pasar a la parte de PvP Que yo el PvP Sí se los recomiendo Casi que obligatoriamente Hacerlo desde el celular Porque van a tener que cliquear O sea Es una batalla de cliqueos Contra otra persona En donde gana el más rápido Y el que cliquea más Y desde la PC Cliqueas de a uno Del celu Puedes darle con varios dedos Y clickeas más rápido Bien, ya me quedé sin Ah, no, mentira Acá quedaron estos Acá fíjense que nos dice Las estadísticas Dice Tap Damage Daño automático por hora Vida de PvP Daño de PvP Y ataque speed de PvP ¿Ok? Esas son las tres estadísticas Que tienen Todos los toys Por cierto Cuando arranque la temporada 2 Creo Creo que Va a haber facciones Por lo que Si se ponen a jugar Y después buscan entre las facciones Vamos a estar como rojanelos ¿Ok? Si quieren sumarse Bien, bueno Acá esto me sigue diciendo Gastarte los puntos para el gacha Todo el tiempo me va a pedir Que me los gaste Cuando tenga puntos Me va a pedir que me los gaste ¿Ok? Ahora las misiones Vamos a tener Misiones de comunidad ¿Si? Que fíjense que son Esto es lo que yo hice Antes de arrancar el video Likear y darle Retake like Compost Y que se yo Les voy a tirar un super tip Vos Tocas acá en shortcut Se te va a abrir el tweet Ni hace falta que lo like Y nada Volves Tocas check Y te da los puntos Ni siquiera te hace Efectivamente hacerlo Después por ir limpiando stages En el PvE Vas a ir también Sumando puntitos para el gacha Fíjense que Acá tenés un montón Hasta no sé Cuántos stages son estos No, pero mira Todas las misiones que hay Bueno, no sé cuántos stages hay Muchísimo 3000 ¿Ok? Y después tenés eventos Para ir invitando gente Si quieres invitar amigos O que se yo Acá dice que cada invitado Te da 5000 de energía Mentira Yo ya Lo publiqué en Twitter Hace un rato Y ya entraron 12 personas Y no me estaba dando esa energía Así que no sé Donde está esa energía También hay un leaderboard De gente que limpia los stages Hay gente que se limpió 5000 stages ¿Qué más tenemos? Bueno, esto es para la música Y eso Creo que acá no hay nada más Bueno, acá podemos elegir el equipo Para que tenga más daño por tap ¿Ok? Fíjense que ya tengo 120 de daño por tap Mentira El daño por tap es de todos El equipo No sé en verdad Para qué sirve el equipo en el PvE No estoy seguro Que me cambia el equipo en el PvE Pero el PvP sí importa ¿Por qué? Porque vamos a venir A mirar que Yo tengo acá Esto es Es una batalla de De clics Pero a la vez Es un piedra pero tijera O sea Como que En vez de que haya Fuego Agua Y hierba Bueno, hay piedra pero tijera Es decir, es un triángulo De estados Y de ventaja Entonces yo voy a ir con mis tres míticos Vamos a ver contra quién me toca Esto es contra otra persona Que esté jugando Acá me dice, por ejemplo El pibe contra el que vas a jugar Tiene tres papeles Tiene tres papeles Entonces yo acá puedo elegir Si yo quisiera cambiar el orden De mis Por ejemplo Yo quiero arrancar con Con piedra Para arrancar perdiendo Entonces quiero arrancar Contra seguir y con piedra Y acá tengo que cliquear Más rápido que él Bueno, acá es la parte difícil Porque con el coso Lo voy a romper todo Debería andar con una X O algo Para poder cliquear más rápido Pero bueno Acá en teoría Fíjense que él me va haciendo Más daño que yo a él Porque él tenía ventaja de estado De papel a piedra Ahora le gano con este Con este le gano por bastante Hace un rato estaba jugando Antes de prender el stream Y grabar este video Y me tocó contra un muchacho del chat Contra Lean sin capa Así que si estás mirando esto Lean Buena partida Bueno, no sé cómo le gané Capaz es un botardo este No estoy seguro Pero bueno, le ganamos Fíjense que teníamos stats parecidas Y de la PC es bastante Del celu es bastante más cómodo Bueno, esto nos va dando puntitos Nos va dando victorias Y vamos subiendo en el ranking ¿Sí? Entonces acá vamos teniendo ranking De PvE y de PvP ¿Ok? Además de las misiones Bueno, acá hay un montón de misiones De partnership Yo esto la verdad Ni lo miré Estos son muchos partnerships Esto se va consiguiendo pasivamente Y bueno, ahora cuando arranque La temporada 2 Seguramente dirán Si ponen recompensas Para los leaderboards Si para PvP Si para PvE Si hacen una de De facciones Etcétera Es decir, por ahora Yo lo que quise es Adelantarme para que ustedes Aprendan las mecánicas básicas O las dinámicas El loop básico del juego Pero bueno, es eso Básicamente meterte Cada ratito Es decir, cada ciertas horas Te limpias unos stages Te gastas la energía Te climeas el gacha Mejoras los toys Y si tenés ganas Te tiras unos PvPs Y listo Amigos Espero que hayan disfrutado El video del día de hoy Nada Voy a seguir trayéndoles Otras cosas que estén en Ronin Si les interesa Si les sirven estos videos Si sienten que son valiosos Para ustedes Para ir entendiendo un poco Los proyectos que se vienen a Ronin Y algunas de las dinámicas básicas Que tienen estos juegos de Telegram Me los pueden dejar en los comentarios Me pueden dejar un like También así me entero que te gustó Y quiero que me digas Con cuál querés que sigamos mañana Porque hay varias opciones Pero bueno Si hay alguno en específico Que hayas visto en Twitter Dejamelo en los comentarios Y lo revisamos el día de mañana ¿Ok? Te mando un abrazo muy grande Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!